Fíjate, bueno eso de abajo ya es grave, pero aquello de arriba... Que no, dejaron los niños, que no suban. Allí arriba hay una lengua de fuego, que aquí en el vídeo casi no se ve, pero al ojo se ve. Aquello está ardiendo y eso todo tiene más de 3 kilómetros de frente. Mira, mira allí la combustión que hay. Son todo pinos, mira, las llamas aquellas que estamos a 5 kilómetros tienen 40 metros de alto. Mira estos chopos que hay aquí, estos chopos tienen 20 metros y les tenemos aquí al lado. Aquellas llamas tienen 40 o 50 metros y en media hora los aviones dejan de volar. ¿Y por la noche cómo se supone que lo hacen? Pues con cortafuegos, ellos acordonan a 2 kilómetros o 3, meten las máquinas, destrozan monte y hacen a lo mejor una franja de 50 metros y a esperar que el fuego no salte los 50 metros. Pero claro, será lo que estarán haciendo ahora los militares, porque allí no se pueden meter. No hay otra manera de atajar el fuego. ¿Y de eso qué dices? Que se vaya a Tabullo. Aquello de enfrente, donde las llamas aquello, es el monte de Torneros. Tabullo está allí. Eso es el monte de Torneros. Allí hay un valle, lo que pasa es que desde aquí no se ve. Allí hay un valle. Nada más que cruce ese valle se mete en el monte bajo de Castrillo y de Destriana. Y eso todo que hay aquí, eso todo es el monte bajo de Destriana. No digas eso, no. Mira, hostia. Se mete aquí, es que tú fíjate. Madre mía, es que... Desde aquí no se aprecia. Mira, ahora mismo hay llamas allí de 60 o 70 metros de alto. Míralo. Sí. Es que con el humo no se ve la perspectiva, pero esa montaña es alta. Es que cómo no corte. Todo esto que ves ahí verde, todo esto... No, no, ya. Son encinas, son robles, son pinos. Desde que empezó esta mañana, que estaba por el lado de allá, han pasado... Ha pasado ya para acá, de la montaña. Seis horas y ha bajado toda la montaña. Ya está ahí metiéndose en el valle de Torneros. Joder. Supongo que a lo que estén dando... Ahora sí se oye en helicópteros. Sí, sí, pero dentro de media hora tienen que dejar de volar. Están atacando el frente desde el otro lado de la montaña, pero... Porque como el aire viene para acá, lo atacan. Pero es que todo eso que ves por ahí, eso todo detrás del humo, hay fuego. Eso todo hay fuego, ya viene quemándose todo. Mañana me llamáis y me decís a ver cómo está esto. ¡Lucky! Me llamáis. Me llamáis. ¿Por qué? Ah, porque tú marchas. Claro, yo marcho. Cuidado. Cuidado. Mira, desde aquí se ve. Ya. Por el camino que pasamos. Aquí está todo muy seco. ¿Ves allí una casita? Por tu molino. Allí, a ver, detrás de esto, a ver... Sí, yo sí lo veo. Fíjate que llamas. Subisteis ahí, cabras locas. Joder, donde los putos cargos. Mira, saludar a la cámara. Hola. Hola. Total, metal. Ahí va. Ahí va. Salto de pérdida. Mira la nube de humo, eh. Mira, aquello que suena es el fuego, ¿eh, cariño? ¡Uh, mira cómo se han vuelto! Chicos, callad un momento, callad un poco. ¡Eh! ¡Shh! Y si no, 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 si